Hola, hola amigos, amigas, muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que bien, pues por acá nos encontramos acá en la Colonia Las Flores y es que esta tarde pues para mí es una gran satisfacción yo me siento, me siento muy alegre, muy alegre, muy contento ya que por acá se encuentra Robin y pues este muchacho lo visitamos hace algunos días y nuestra gente como siempre tan maravillosa, tan maravillosa esta tarde vengo a entregarle una refrigeradora un mini, mini refrigerador, un mini bar que le va a servir de mucho, de mucho y pues es una gran satisfacción pues yo agradezco en el nombre de Dios a esas amigas que han hecho posible han hecho posible esta donación y pues ya no digamos a Robin pues que yo sé que también estás muy contento ¿Cómo estás Robin? Bien, gracias a Dios ¿Qué me contás mi hermano? Todo bien, bendiciones a la gente que ayuda pues que se sumen a esta bonita causa, verdad y muchas gracias a la gente que se sumó que me regala esto y bendiciones ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No, pues para nosotros como siempre es un verdadero placer servir como puente pues y a Dios sea la honra el poder y la gloria pues verdad por esta maravillosa ayuda este, cuídenla, cuídenla lleva un año de garantía está de paquete pues espero que le den buena utilidad y pues algunas palabras ahí para especialmente a mis amigas que han hecho posible esta donación Robin Muchas gracias y que Dios les pague grandemente Excelente, excelente Gracias, gracias a ti pues así que amigos y amigas pues siempre como siempre pues cumpliendo la misión que nos ha encomendado muchas bendiciones a cada uno de ustedes que sea Dios el Todopoderoso que lo bendiga grandemente muchas, y es que ustedes pueden apreciar pues acá las condiciones en las que vive nuestro amigo verdad, ahí con sus hermanitos y todo eso pues verdad y que la verdad pues la verdad que Dios Dios bendice al dador alegre muchas bendiciones cuídense mucho y será hasta la próxima y que pues aquí ustedes pueden ver pues las condiciones en las que vive nuestro amigo Robin pues verdad aquí ustedes pueden ver en su humilde en su humilde casita verdad y que pues gracias a Dios aquí también tenemos a la abuela de él abuela que tal abuela como está bien, gracias a Dios mire algunas palabras ahí gracias que le ayudaste el niño verdad otra gente le ayuda a él que aquí que la misma familia le ayuda va a poder estar ayudando a él sí, excelente excelente verdad que bueno que bueno pues de eso se trata va de eso se trata de ayudar dando es como se recibe así que mire que bueno sí sí sí, sí mire aquí está nuestro gran Robin este jodido se esfuerza estudia y pues vamos a tener un profesional dentro de poco así que muchísimas gracias amigos amigas como siempre un verdadero placer acá verdad en la zona de la colonia las flores ahí tenemos también a los primos de Robin así que muchas bendiciones muchas bendiciones cuídenseme mucho que el Dios Todopoderoso me los guarde me los cuide me los proteja y muchísimas gracias muchísimas gracias a estas amigas que de forma anónima han hecho esta gran ayuda nos va a y y y y